¡Gloria a Dios! ¡Los vivos! ¡Alábanos al Señor! ¡Alábanos! ¡Alábanos! Estás vivo, levanta las manos, da gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya, aleluya! ¡Cristo Poderoso! ¡Amén! Todos digan gloria a Dios. Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús. ¡Amén! También traigo los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha. ¡Amén! ¡Aleluya! Aquí estamos en este 2024 por la misericordia de Dios, visitándonos nuevamente, gloria al Señor, para seguir predicando el Evangelio para la salvación de las almas y también orar por los dones del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Aleluya! Vamos a la Biblia, vamos a la Palabra del Señor, vamos a meditar un momento, aprovechando bien el tiempo. ¡Aleluya! Lo que trajeron Biblia. Abran su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. ¡Aleluya! Trajo Biblia. Abra su Biblia en San Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! San Lucas, capítulo 13, versículo 22. ¡Aleluya! Dios está aquí. ¡Aleluya! Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír. Dios está aquí. ¡Aleluya! Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír. ¡Amén! ¿Se encontraron la sida bíblica? ¡Amén! Los que puedan ponerse de pie, se ponen de pie, por favor. Los visitantes también, pónganse de pie. ¿Tiene Biblia? ¡Abra su Biblia! No tiene Biblia, va a escuchar lo que dice la Palabra de Dios. ¡Amén! Bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice así, San Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. La puerta estrecha. Enseñando y encaminando hacia Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¡Amén! Levanten su mano. Repite esta oración conmigo. Dios eterno, todos, Creador del cielo y de la tierra, te adoro en espíritu y en verdad. Y te doy gracias por haberme congregado en este día en tu iglesia pentecostal la cosecha y te pido que abras mi entendimiento. Enséñame a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. ¡Amén! Siéntese, por favor. ¡Aleluya! ¿Y cuántos han venido a oír palabra de Dios? ¡Levanten las manos! ¿Sí? ¿Ha venido a oír palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios alimenta el alma. ¡Gloria al Señor! Y es importante que conozca la Biblia, conozca la palabra de Dios para que así nomás el enemigo no le engañe. ¿Ya? Para que así nomás no te engañen. ¿Alguien te viene con una doctrina extraña, diversa? Como conoce la Biblia, usted no lo va a creer. ¡Amén! La Biblia dice maldito el que se confía en el hombre. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. En el hombre no se confía. ¿Ya? Cuídate. Guárdese cada uno de su compañero, de su hermano. está escrito en la Biblia. ¿Amén? ¡Aleluya! No se confíe en nadie. No se confíe. Porque ese que usted se confía, después va a estar murmurando, hablando más de usted. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 9. Abra su hirvía, Jeremías, capítulo 9. Y voy a pedir que alguien lo lea. A ver, venga un colaborador para acá, para que lleve el micro. Vamos a hacerlo participar los hermanos. A ver, habrá un colaborador. Lleva. A ver, ¿quién quiere leer? Jeremías, capítulo 9, versículo, aleluya, 4, en adelante. A ver, ¿quién quiere leer? Dale el micro. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 9, versículo 4, en adelante. Dice, le escucho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hable. ¿Sabe leer? Guárdese cada uno de su compañero. Y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacías. Todo compañero anda calumniando. Amén. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. ¿Ha escuchado o no? ¿Cuántos escucharon? Diga, gloria a Dios. A ver, una hermana que lo quiera leer, una hermana, pero que lea claramente. A ver, por favor. Una hermana. Génesis capítulo 9, versículo 4. Pero claro, ¿ya? Aleluya. A ver, le escuchamos. Así es. Acá, la hermana, acá, acá, acá la hermana va a leer. A ver, lea. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacías, y todo compañero anda calumniando. ¿Estás en su Biblia? Sí. Qué tremendo consejo de la palabra de Dios, dice, guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, ¿ya? En ningún hermano tengas confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. No te confíes, no hagas grupos con hermanos, con hermanas, ¿ya? Aleluya, porque de ahí terminas mal. Gloria al Señor. Eso lo he aprendido, yo recuerdo cuando llegaba a la iglesia, siempre le escuchaba al pastor Córdoba. El pastor siempre predica, yo con hermano, dice, no camino tanto, ¿ya? Porque ahí está, y saca Jeremías 9.4, ese pasaje, guárdase cada uno de su compañero, en ningún hermano tengas confianza. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre, tenemos un corazón, ese corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conoce? Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. A su nombre. ¿Está escuchando o no? Sí. Guárdase cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. ¿Qué más? Porque todo hermano engaña con falacia, y anda, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupa de actuar perversamente. Amén. Si tenemos en cuenta este pasaje, vamos a llegar lejos. ¿Ya? En nadie tenga confianza. No quiere decir que la aborrezcas al hermano o a la hermana, tampoco te vayas al otro extremo. ¿Ya? Al hermano o a la hermana no se le aborrece, se le ama como nuestro prójimo, se le saluda con respeto el amor fraternal que dice la Biblia. Amén. Pero no te confíes, no te confíes, no hagas grupo con hermanos o hermanas, porque no ibas a terminar mal. Aleluya, a su nombre. Y eso tratamos de hacer, pues, eso tratamos de hacer. Aquí nosotros caminamos, sí, a veces con uno o dos hermanos, pero evitamos hacer grupos, porque de ahí te trae consecuencias, de ahí vienen los chismes, las calumnias, que él dijo eso, ella dijo lo otro y por hacer grupos terminan mal. Aleluya, a su nombre. Ese es el consejo de la palabra, ¿sí o no? Porque así ha dicho Jehová, no te confíes en el hombre. Todo hombre es mentiroso, el único verdadero, el único, el único que habla verdad, el único que habla verdad es Dios. Él es el que no miente, eso está escrito, todo hombre es mentiroso, el único veraz es Dios. Por eso no te confíes en el hombre, por más consagrado que lo veas, respétalo, ámalo, ora por esa persona, pero no te confíes al cien por ciento. Aleluya, a su nombre. Y eso lo conocemos leyendo la Biblia. Lee la Biblia, así nomás no te vas a confiar. ¿Ya? Porque si usted pone la mirada en el hombre, el hombre puede fallar, el hombre falla, los hombres pasan, pero Jesucristo nunca pasa. El hombre tiene errores, usted nunca vea los errores del hombre, porque tenemos errores. Los pastores no somos perfectos, los diáconos no son perfectos, los colaboradores no son perfectos, nadie es perfecto en esta tierra. Pero a veces nosotros miramos los errores de los demás y no echamos a ver la viga que tenemos en nuestros propios ojos. Aleluya, a su nombre. Nos gusta juzgar a los demás, ¿sí o no? que fulano y fulana hace esto, hace lo otro, pero no mira la viga que está en tus ojos. Nos gusta juzgar al resto, pero primero hay que juzgarnos nosotros mismos, hay que ver cómo están nuestros caminos delante de Dios. A veces nos gusta ver los errores de los otros y no vemos nuestros propios errores. Aleluya, a su nombre. Tenemos errores, nadie es perfecto, usted no busque perfección en el pastor ni en el hermano ni en el hermana. Tenemos errores, tenemos debilidades. Le repito lo que dice una vez más que herenía 9.4 y memorícese ese versículo y téngalo en cuenta, téngalo en cuenta, no te confíes en ningún hermano, en ningún hermano tengas confianza. Usted le cuenta algo a algún hermano, a alguna hermana, después lo va a divulgar y vas a tener problemas. Aleluya, a su nombre. ¿Sí entiende, ¿verdad? Entonces, hay que leer la Biblia para que usted comience a conocer a Dios, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo dice, velá debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué no conoce a Dios? Porque no lee la Biblia. El que no lee la Biblia así nomás, así, va a caer rápidamente porque no escudriña, porque tiene muchas veces mayor concepto y no hay que tener un mayor concepto. Hay que pensar conforme a la palabra de Dios. No se invente pecado. Lo que es pecado está en la Biblia. Lo que no es pecado, gloria al Señor, está en la Biblia. Si algo, por ejemplo, escuchar música para algunos es pecado, pero eso no está en la Biblia. La Biblia no me dice que escuchar música sea pecado, pero para algunos sí es pecado. Aleluya. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra de Dios. ¿Está escuchando? Aleluya. A su nombre. Aleluya. Y para eso hay que esforzarnos en leer la Biblia. ¿Cuánto lee la Biblia? Todos los días, levante las manos. A ver, todos los días leen la Biblia, levante las manos. Sí, sinceramente, no por compromiso para que me vea el pastor que leo la Biblia. Pero Dios sabe si la lees, ¿sá? Aleluya. Al pastor le puedes engañar. Yo soy hombre. A mí me puedes engañar. Pastor, uy, yo tengo bastante fe, leo la Biblia. Dios lo sabe. Amén. Aleluya. A su nombre. Esfuércese en leer la Biblia. Ahí donde hemos leído en San Lucas capítulo 13 versículo 22 pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. ¿Quién enseñaba el Señor Jesucristo? ¿Quién sabe? Levante la mano el que sabe. ¿Quién enseñaba el Señor Jesucristo? El Evangelio. ¿Y qué enseñamos en este lugar? ¿Qué predicamos en este lugar? El Evangelio. No lo hemos cambiado. Como Cristo lo predicó, así lo predicamos en este lugar. Con señales, con milagros, con prodigios. Aleluya. A su nombre. ¿Todos creían a la enseñanza de Cristo? ¿Todos creían a la enseñanza de Cristo? No. No todos. Porque estaba escrito no todos iban a creer en el Evangelio. No todos creen en el Evangelio. Aleluya. Está escrito desde el Antiguo Testamento ahora su Biblia. Isaías. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Aleluya. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién lo lee? Isaías 53, versículo 1. A ver, ¿quién lo encontró? Levante la mano y lo lee. A ver, por ahí, el colaborador, para que lo lea. Pero, alguien que lea correctamente, ¿ya? Isaías 53, 1. ¿Qué dice? Amén. Le escucho. Dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. ¿Ha escuchado? Ahí está la pregunta. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La respuesta, romanos. Ya le hice leer Isaías, ¿ya? Ahora vamos a romanos. Capítulo 9, versículo, aleluya, 16, romanos 10, 16, romanos, capítulo 10, versículo 16. A ver, que lo lea el hermano para que participe. Vamos a ver, vamos a ver los soldados cómo están escudriñando su Biblia. Romanos 10, 16, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así, así que no depende del que quiere y del que corre. Romanos 10, 16, romanos 10, 16. Romanos, capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice? Así dice la palabra de Dios, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén, ¿estás en su Biblia o no? Aquí el apóstol Pablo está trayendo a memoria lo que leímos en Isaías, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pablo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, no todos obedecen al Evangelio, no todos creen al Evangelio, así está escrito. Cuando Cristo predicaba, unos creían, otros no creían. Unos pensaban que Cristo era un engañador, era un falso, ¿ya? y otros sí, recibían la palabra con humildad, creían que Jesucristo era el Salvador, que era el Mesías, el Cristo, aleluya. ¿Se da cuenta? No todos van a creer en el Evangelio, en estos tiempos también, no todos van a creer en el Evangelio. Hay gente que prefiere creer en cualquier cosa menos en el Evangelio. Personas que están metidas en denominaciones, adventistas, mormones, aleluya, que no están yendo para la vida eterna, lamentablemente, y se ponen nombres tremendos, como los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tremendo nombre, ¿verdad? En las placas de sus iglesias dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aleluya. ¿Será cierto eso? ¿Los mormones estarán yendo a la vida eterna? Mentira del diablo. Los mormones no están yendo a la vida eterna. Si los mormones se van a la vida eterna, entonces el diablo también se va para la vida eterna. Aleluya. A su nombre. Porque te predican huecas filosofías. ¿Ya? Los mormones, aparte de la Biblia, tienen el libro del mormón. Te predican de Smith. Te predican que el ángel Moroni le reveló a Smith el libro del mormón. Aleluya. Huecas filosofías. La palabra de Dios está perfecta, está cerrada ya. No hay que quitarle ni añadirle. En Proverbios capítulo 30 versículo 5 dice, No añadas a mis palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Cuando tienes un libro fuera de la Biblia, le estás añadiendo a la palabra de Dios y el Señor a esas personas les llama mentirosos. ¿Y para dónde van los mentirosos? ¿Alguien sabe o no? ¿A dónde van los mentirosos? Los mentirosos no heredarán la vida eterna. Si usted quiere vida eterna, si yo quiero vida eterna, no mienta, diga la verdad. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, diga la verdad. Cuando algo acontece, diga las cosas como son. ¿Ya? Porque veis, hay problemas y una hermana da una versión, otra hermana da otra versión. ¿Quién está mintiendo? ¡Aleluya! Se hablan las cosas como son. ¡Aleluya! Cueste lo que cueste, pase lo que pase, Dios habla o Dios ama la verdad. Aborrece la mentira. ¡Aleluya! El que practica mentira, ¿quién es su padre? ¿Y está en la Biblia o no? ¿Dónde? A ver, denme en el pasaje para buscarlo. ¿Quién sabe? Levante la mano para buscarlo. El que practica pecado es del diablo y el diablo es padre de mentiras. Y lo que practica en pecado su padre es el diablo. ¿Dónde? Ya, pero también está en el Evangelio de San Juan. ¿Sí? Abra su Biblia, ahora vamos a encontrarlo. Vamos a ver, vamos a ver, San Juan capítulo ocho, versículo, aleluya, cuarenta y cuatro, San Juan ocho, cuarenta y cuatro, aleluya, a su nombre. Ahí vamos a ver quién es el padre de mentiras y quién es el padre de los mentirosos. ¿Quién quiere leer San Juan ocho, capítulo cuarenta y cuatro? A ver, léalo. ¿Qué dice? San Juan ocho, cuarenta y cuatro. ¿Lo encontró? Aleluya. A ver, ¿qué dice? ¿Vosotros sois padre del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer? El que ha sido omitida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. ¿Escuchó? ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Y el diablo está que te escucha. El diablo está aquí por si acaso. ¿Sí? El diablo es el que te pone sueño en la prédica para que te duermas. ¿Ya? Porque él es padre de mentiras. Satanás es el primer interesado para que usted no conozca la Biblia, para que no conozca la verdad. Y es tremendo. Justamente en la prédica te pone un sueño pero terrible. Aleluya. ¿Para qué? Para que no reciba la palabra y el diablo es padre de mentira y los que practican la mentira ¿Quién es su padre? Lamentablemente el diablo. Aleluya. A su nombre. Seguimos. San Lucas capítulo 13 versículo 22 pasaba Jesús los que se salvan. Los que se salvan el Señor no le dio cantidad no le dijo si son pocos o son muchos solamente le de este consejo y ese consejo también es para nosotros. ¿Qué nos dice? Esforzaos esforzaos a entrar por la puerta angosta ¿Cuántos hemos entrado por la puerta angosta? Levante la mano. ¿Cuántos han entrado por la puerta angosta? Unos cuantos nada más. Aleluya. ¿Cuántos han entrado por la puerta angosta? Levante la mano. ¿Sí? ¿Sabe quién era la puerta angosta o no? Señor Jesucristo al aceptar a Cristo hemos entrado por la puerta angosta. Usted que es miembro de esta iglesia usted ha entrado por la puerta angosta. Usted que nos visite el día de hoy puede aceptar a Cristo y entrar por la puerta angosta. Aleluya. A su nombre esforzaos a entrar por la puerta angosta porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuidado esfuérzate para que entres por la puerta angosta. Esfuérzate. Si ya entraste por la puerta angosta sigue adelante. Dios dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios quiere que seamos esforzados y valientes. Dios siempre se fija en personas esforzadas y valientes. ¿Ya? Dios siempre levanta hombres y mujeres esforzadas y valientes. Dios no levanta ociosos por si acaso. Aleluya. A su nombre. ¿Sí? Dios lo levantó a Josué. Josué era el criado de Moisés. Moisés murió y Dios lo levanta a su criado a Josué y le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo a donde quiera que vayas. ¿Ya? Pero esfuérzate y sé valiente. Dios lo levantó a Gedeón jueces capítulo 6 los israelitas habían caído en manos de los madianitas. Israel comenzó a hacer lo malo y Jehová permitió que los madianitas lo invadan y los israelitas sembraban venían los madianitas y le robaban su cosecha. era terrible y eran derrotados continuamente por los madianitas. Entonces Israel clamó a Jehová en su angustia y Jehová le levantó un libertador un salvador llamado Gedeón y Gedeón estaba ahí trabajando en la chacra y se le aparece un ángel y le dice varón esforzado y valiente aleluya a su nombre varón esforzado y valiente Jehová se fijó en Gedeón para utilizarlo para libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo bajo los madianitas Dios se fijó en Gedeón un varón esforzado valiente por eso le digo que siempre Jehová se mira se fija en personas esforzadas y valientes personas que están dispuestas a todo por las cosas de Dios que se esfuerzan para las cosas de Dios aleluya a su nombre si usted se esfuerza bien hay que esforzarse para leer la Biblia hay que esforzarse para congregarse en la iglesia hay que esforzarse hay que esforzarse hay que orar para congregarse ya hoy día le dije al diácono se acabaron los permisos ya el día lunes el pastor Córdoba habló desde la sede nacional ya no hay más permiso para los miembros de la iglesia ya si usted quiere venir los lunes viene los lunes si no quiere venir no hay problema pero ya no va a haber permiso porque el pueblo se malacostumbra ya y lo agarra como una tradición como una religión ha pido permiso para el lunes y ya no voy a los cultos de doctrina nada de quien adelante no hay esos permisos solamente va a haber asistencia la asistencia para la doctrina y la asistencia para la cena el que quiera congregarse se congrega porque las cosas de Dios son al libre albedrío ¿está escuchando o no? se congrega bien porque la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca ¿ha escuchado o no? ¿dónde está escrito? ¿se acuerda o no? a ver ¿quién lo sabe? levante la mano deme el libro ¿dónde? ¿ah? hebreo 10.25 a ver ¿alguien quiere leer? hebreo 10.25 para hacerle recordar a los hermanos y represtarles la memoria algunos lo saben otros no a ver hebreo 10.25 a ver ¿quién lo encuentra? y lo lee aleluya ¿a su nombre? ¿quién vive? ¿quién vive? hebreo capítulo 10 versículo 25 ¿qué dice? la palabra de Dios dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre sino extortándonos en tanto más cuando veáis aquel día se acerca ¿amén? ¿cuántos escucharon digan gloria a Dios? ¿qué dice hebreo 10.25? déjate de congregar ¿así dice? no dejando de congregarse ¿ya? no te dejes de congregar y para eso tienes que esforzarte tienes que esforzarte y cuando te congregas Dios se agrada de ti y te va a bendecir acá hay muchos hermanos que muchas veces lo que gana no les alcanza reciben su jornal en saco roto ¿por qué? porque dejan desierta la casa de Jehová meditad bien sobre vuestros caminos Ajeo capítulo 1 lo va a leer ¿ya? cuando dejas desierta la casa de Jehová cuando no te congregas recibes tu jornal en saco roto ¿qué quiere decir? que lo que ganas no te alcanza aleluya a su nombre ¿por qué? porque no tienes ese amor para congregarte Ajeo capítulo 1 a ver vamos acá para que aprenda ¿ya? hay algunos que dicen pero lo que gano no me alcanza por eso no me congrego pastor aleluya ¿sabes por qué no te alcanza? aquí está la respuesta ¿ya? aquí la vas a encontrar y vas a meditar bien Ajeo capítulo 1 versículo gloria al señor 5 6 y luego pasamos al 9 Ajeo capítulo 1 a ver ¿quién encontró? a ver hálo leer por allá ahí hay una hermana no lo mismo ya otra para que participen allá ¿quién levantó acá? ahí hay una hermana que levantó Ajeo Ajeo está entre Sofonías y Zacarías ahí está Ajeo capítulo 1 versículos 5 y 6 a ver léalo ¿qué dice? ¿escucho? no hay nadie todavía no lo encuentra me parece Ajeo capítulo 1 versículos 5 6 y 9 ¿qué dice? la palabra de Dios dice así pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y refugéis poco coméis y no os saciáis bebéis bebéis y no quedáis satisfechos o vestid y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto versículo 9 buscad mucho y hallaréis poco y encerráis en casa y yo los disiparé en un en un soplo ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa Aleluya ¿ha escuchado o no? ¿cuántos han entendido? levante la mano a ver ¿ha entendido? ¿ha entendido el mensaje o no? meditad sobre vuestros caminos luego dice sembráis mucho y recogéis poco trabajas bastante siembras tu papa no sé que más sembrarán por acá pero al momento de recoger recoges poco y te preguntas ¿por qué? y crías tus animales y no hay prosperidad ¿por qué? si eres cristiano cumple con tus diezmos ofrendas y te preguntas ¿por qué? Aleluya a su nombre ¿sabe por qué? porque dejas desierta la casa de Jehová ahí está la respuesta porque no te congregas si te congregas las cosas van a cambiar de repente tienes un buen trabajo recibes el jornal pero no sabes en qué se te va la plata hay gente que gana buen dinero pero al final de cuentas no saben qué lo gasta y no le alcanza ¿por qué? porque estás recibiendo tu jornal en un saco roto ¿conoce un saco roto o no? a ver échele cosas un saco roto ¿se va a quedar en el saco o se cae? se cae aleluya a su nombre eso le pasa al creyente cuando no se congrega gana gana de repente pero recibe el jornal en saco roto y te preguntas ¿por qué? porque no te congregas porque dejas desierta la casa de Jehová hay que congregarse congreguese y vas a ver la diferencia vas a sembrar y vas a ver la diferencia cómo vas a cosechar aleluya a su nombre y Dios te va a levantar cuando te congregas Dios te va a prosperar cuando tenemos el sentir de congregarnos a la casa de Dios ¿ya? y Dios mismo te pone de sentir de congregarte gloria al Señor yo recuerdo que cuando era joven tenía que sentir y hasta ahora de estar siempre en la casa de Dios escuchaba el testimonio del pastor Córdoba que cuando él se convirtió al evangelio él iba todos los días a la iglesia aleluya a su nombre y también tuve que sentir de congregarme a veces no tenía para el pasaje caminaba una, dos horas pero llegaba a la iglesia aleluya y Dios es justo ¿amén? y tenés el sentir de estar ahí en la casa de Dios para que sea para limpiar una banca escuchando el mensaje o hacer la radio porque en la iglesia estaba la radio y apoyaba ahí gloria al Señor y cuando tienes el sentir Dios te levanta Dios te prospera Dios te da sabiduría Dios te da inteligencia ¿está escuchando o no? aleluya a su nombre porque el diablo lucha el diablo no quiere que te congregues el diablo te pone afanes que te afanes ¿amén? que te preocupes por el día de mañana si no trabajo no como cuidado que trabajar es bueno la Biblia dice el que no trabaja no coma pero también hay que congregarse ¿ya? no te afanes por hacerte rico no te afanes por el trabajo mira las aves del campo mira las aves del campo ¿usted conoce las aves del campo ¿sí o no? ¿trabajan o no trabajan? ¿las aves del campo siembran? ¿las aves del campo crían animales o otro tipo de animales? no ¿quién las alimenta? ¿y nosotros no valemos más que las aves del campo? ¿usted qué dice? ¿valemos más que las aves del campo o no? las aves del campo no son imagen y semejanza de Dios nosotros sí somos imagen y semejanza de Dios ¿valemos más que las aves del campo? ¿por qué nos afanamos? miren lo que dice San Mateo capítulo 6 abra su Biblia aleluya San Mateo capítulo 6 versículo 25 gloria al Señor Jesucristo quien vive quien vive a su nombre San Mateo capítulo 6 versículo 25 por tanto os digo dice el Señor no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido aleluya mira a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerar los lirios del campo los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán traerá su afán basta cada día su propio mal aleluya ¿cuántos creen en esta palabra? levante la mano ¿sí? ¿por qué os afanáis por el día de mañana? es que a veces nos afanamos pensamos no ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿con mi esposa? y el Señor dice ¿por qué os afanáis? ¿amén? ¿por qué pues preguntas diciéndote qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas ¿cómo se llama el Padre Celestial? Jehová más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas pero para eso se requiere fe por fe por fe nos congregamos ¿sí o no? para eso necesitamos fe creer a lo que Dios dice Dios dice que no me afane que no piense qué comeremos qué beberemos mañana y me recuerda las aves del campo no trabajan no recogen no hilan pero nuestro Padre las alimenta y nosotros valemos mucho más que las aves del campo aleluya a su nombre pero a veces nos falta la fe ¿por qué no congregamos? porque dicen no, no congrego porque si no trabajo no como porque si no trabajo me va a faltar esto me va a faltar lo otro el Señor dice ¿por qué dudas? hombre de poca fe mira los lirios ¿cómo se visten? ¿quién los viste? Dios y si la hierba que hoy es y mañana se seca Dios la viste de esta manera ¿cuánto más a nosotros que buscamos hacer su voluntad? aleluya a su nombre busca primeramente el reino de Dios y su justicia el resto te viene por añadidura busca el reino de Dios y su justicia busca congregarte el resto viene por añadidura te falta Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar pero congregate hay tantos testimonios yo siempre doy testimonio de una persona visitante ni siquiera miembro ese visitante escuchaba la radio y escucha la radio y él quería congregar a la iglesia pero él como le trabajaba el enemigo los cultos ahí demoran mucho desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde o hasta el mediodía dejo de trabajar mediodía lo que gano en la tarde no me va a alcanzar para alimentar mi hogar aleluya a su nombre ese era su lo que lo detenía lo que lo frenaba para ir a la iglesia porque él dice ahí los cultos duran mucho si me voy un culto voy a congregar desde las 7 hasta las 12 voy a perder mediodía de trabajar y lo que gane en la tarde no me va a alcanzar y hasta que un día decidió dijo no me voy a la iglesia a congregarme voy a conocer la casa de Dios y llegó a un culto por la mañana y estuvo toda la mañana amén y salió a trabajar en la tarde ganó tres veces más de lo que ganaba en un día busca primeramente el reino de Dios y su justicia el resto viene por añadidura aleluya a su nombre y al siguiente día el hermano en el culto y contando su testimonio pastor mira yo no venía a la iglesia porque dudaba no tenía la fe para congregar yo pensaba si me congrego medio día en la iglesia lo que gane en la tarde no me va a alcanzar el hombre era mototaxista manejaba una moto una motocar y él pensaba en su pensamiento lo que gane en la tarde no me va a alcanzar pero desde que llegó a la iglesia comenzó a congregar el tiempo que trabajaba ganaba más de lo que ganaba durante todo el día aleluya y le gustó congregarse y hasta ahora él sigue congregándose es fiel nunca falta un culto aleluya a su nombre y Dios bendice Dios te bendice cuando haces algo para él él te va a bendecir de una o de otra manera pero congrégate amén para que Dios te levante para que seas un pastor un predicador un evangelista un maestro un profeta congrégate lee la Biblia yuna tienes que sentir por estar en la casa de Dios y vas a ver como Jehová te va a llamar y te va a decir ven varón esforzado y valiente y te va a llamar para su ministerio así como lo llamó también a Pedro cuando Cristo lo llama a Pedro Pedro no estaba ocioso Pedro estaba laburando estaba lavando ¿qué estaba lavando? la red porque él era pescador ¿sí o no? Pedro estaba lavando la red estaba trabajando después que había venido del mar y el Señor lo llama y le dice sígueme ven y Pedro dejando la red dejando todo lo siguió al maestro ¿se la cuento o no? entonces Dios siempre se fija en personas que son esforzadas que son trabajadoras laboriosas Mateo el publicano estaba centrado en el banco de los tributos públicos estaba trabajando y el Señor pasa por ahí y le dice sígueme y Mateo dejando todo lo siguió aleluya a su nombre a su nombre pero para eso hay que tener decisión pues tiene que tener esa decisión de congregarte y de no pensar que si me congrego me va a faltar ¿ya? ese es no tener fe pastor yo vivo a dos horas tres horas pero Dios te va a bendecir congregate y vas a ver la diferencia haz la prueba si quieres ponga en práctica su fe señor este mes me voy a congregar yo me congregaba una vez al mes este mes me voy a congregar cuatro veces al mes y vas a ver la diferencia haz la prueba Dios dice pruébame ahora en eso de repente a la semana te congregabas una sola vez a ver congregate tres veces a la semana haz la prueba a ver que es lo que va a pasar aleluya a su nombre a su nombre y Dios te va a prosperar te prospera económicamente y también te prospera espiritualmente ambas prosperidades y no te va a faltar vas a tener para prestar y tú no vas a pedir prestado amén por cuanto obedeces a Dios por cuanto obedeces no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre ya no vas a recibir el jornal en saco roto no vas a sembrar mucho y vas a cosechar poco ahora siembras y vas a cosechar bien porque no vas a recibir el jornal en saco roto por cuanto no dejas desierta la casa de Jehová aleluya a su nombre a su nombre ya medite ese pasaje donde hemos leído a Jehová capítulo 1 versículo todo ese capítulo 1 medíselo como Dios le habla a Israel mejora vuestros caminos también usted mejore sus caminos no está congregando mejore sus caminos hay algunos que vienen una vez cada dos meses y van a pasar cena el día de hoy se congregan una vez cada dos meses y van a pasar cena el día de hoy vas a pasar cena y no te estás congregando y al no congregarte no estás guardando la palabra de Dios porque Dios dice no dejando de congregarse ¿sí o no? aleluya a su nombre a su nombre si entiende ¿verdad? pero usted y Dios usted no está congregando usted y Dios más antes el pastor daba el permiso de repente no venía los lunes ya bueno te justificaba aquí en adelante no usted y Dios vamos a ser pesados en balanza ¿ya? todos vamos a ser pesados en balanza las obras buenas más que las obras malas el Señor va a decir pasa al gozo de tu Señor pero si las obras malas pesan más que las buenas lamentablemente el Señor va a decir apartado de mí malditos al fuego eterno aleluya a su nombre vamos a ser pesados en balanza no se olvide así como fue pesado el rey Belsasar ¿se acuerda del rey Belsasar o no? el nieto de Nabucodonosor Daniel capítulo 5 el rey Belsasar hizo una fiesta para mil de sus príncipes ¿ya? una tremenda fiesta y vinieron mujeres vinieron concubinas prostitutas porque así hacen la fiesta las autoridades corrompidas aleluya por eso que no tienen entendimiento para hacer las cosas bien gloria al Señor a su nombre autoridades que tienen como consejeros al diablo tienen como consejeros a brujos a divinos a hechiceros en vez de tener como consejero a Dios por eso que la autoridad está perturbada y hace las cosas mal en esos tiempos también Belsasar tenía como que lo aconsejaban no era Dios el que lo dirigía no era Dios sino eran magos astrólogos sus consejeros gloria al Señor a su nombre gloria al Señor y cuando haces eso te trae consecuencias dice que estaban en una fiesta terrible tremenda una orgía pervertida mujeres prostitutas licor alcohol y en eso el rey está borracho y manda traer los utensilios que habían traído de la casa de Jehová ya y habían copas de oro utensilios de oro y el rey Belsasar las manda traer para tomar en esas copas que eran de la casa de Jehová aleluya a su nombre y comenzaron a tomar en las copas sagradas en esas copas que eran especialmente del templo de Dios recuerda que Israel cayó bajo el dominio de Babilonia ya Dios mismo permitió de que Nabucodonosor invada Israel y lo derrote por cuanto Israel estaba en pecado y saquearon Israel lo saquearon todo lo que había utensilios de oro jarros de oro vasos de oro se lo trajeron para Babilonia gloria al Señor a su nombre gloria al Señor pero Nabucodonosor no tomó esos vasos esos arros para su fiesta pero en cambio Belsasar gloria al Señor mandó a traer los vasos las carras de oro y comenzaron a servir el vino ahí para las mujeres las concubinas para los hombres y en eso que están en plena fiesta aparece una mano y comienza a escribir en la pared mene mene tekel uparsin aleluya es tremendo imagínense que estemos acá y aparece una mano una mano solamente la mano los cinco dedos y comienza a escribir en la pared mene mene tekel uparsin aleluya a su nombre el rey se quedó perturbado le temblaban las rodillas se quedó perplejo porque algo tremendo estaba aconteciendo se le fue hasta la borrachera aleluya y quedó escrito ahí grabado en la pared mandó a traer los astrólogos magos hechiceros y él prometió al que me descifre que quiere decir eso le pongo un collar de oro y lo nombro tercero del reino aleluya trabajaron los hechiceros los magos los astrólogos no pudieron descifrar lo que estaba escrito ahí en la pared gloria al señor a su nombre a su nombre lo que es de dios los hijos del diablo no lo pueden entender acuérdese de eso ya lo que es de dios los hijos del diablo no lo van a entender aleluya porque es de dios y no pudieron ninguno de sus astrólogos malos magos entender que decía en la pared y su esposa del rey le dice ¿sabes qué? aquí en el reino hay un hombre que se llama Daniel y le cuenta la historia ese Daniel le interpretaba los sueños a tu bisabuelo a Nabucodonosor mándalo a llamar él te va a interpretar lo que quiere decir eso en la pared y lo mandaron a llamar a Daniel pasaron muchas cosas y abreviamos Daniel está frente al rey Belsasar Belsasar le ofrece muchos favores Daniel no lo acepta y dice mira rey yo te voy a dar la interpretación aquí dice mene mene tekel urpacín la palabra mene significa que dios le ha puesto fin a tu reino aleluya a su nombre porque es dios quien pone y quita autoridades si o no es dios quien pone el fin los límites de nuestra habitación es dios quien sabe hasta cuantos años vamos a vivir si quiere vivir muchos años en esta tierra honre a su padre y a su madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien aquí en la tierra y seas de largos días y actúe sabiamente porque el que amontona riquezas injustamente a la mitad de sus días las va a abandonar aleluya a su nombre si entiende verdad quiere vivir muchos días en esta tierra primer mandamiento con promesa honra a tu papá honra a tu mamá ese primer mandamiento con promesa y no a montones riquezas injustamente a montones riquezas injustamente jeremías 17 11 dice a la mitad de tus días las vas a dejar aleluya a su nombre a su nombre mene significa Dios le ha puesto fin a tu reino tegel has sido pesado en balanza y has sido hallado falto rey aleluya y así vamos a ser pesados nosotros en balanza también amén si usted se congrega la balanza va para lo bueno porque congregarse es algo bueno o es algo malo es algo bueno cuando congregamos estamos la balanza inclinándolo para lo bueno no te congregas estás inclinando la balanza para lo malo aleluya a su nombre ya el H está puesta sobre la raíz de los árboles el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego hablando de los creyentes ya el H está puesta sobre la raíz de los árboles nosotros somos el plantillo de Jehová pero si no damos frutos buenos ya el H está puesta sobre la raíz de los árboles el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego aleluya a su nombre Daniel capítulo 5 a ver lo encontramos ya Daniel capítulo 5 versículo 26 al 29 ahí está lo que le estoy hablando ya gloria al Señor a su nombre dice esta es la interpretación del asunto mene con todo Dios tu reino y le ha puesto fin tequel pesado has sido en balanza y fuiste tallado falto pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas y eso se cumplió o no se cumplió dice que mandó Benzazar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino la misma noche fue muerto Benzazar rey de los caldeos y Darío de media tomó el reino siendo de 62 años lo que Dios cumple lo que Dios dice se cumple si o no lo que Dios dice se cumple cuanto lo cree en día gloria a Dios que tremendo no imagínese en tremenda fiesta y orgía aparece una mano y comienza a escribir una mano de fuego ahí mene mene tequel urpacín aleluya y nadie lo pudo descifrar que quería decir eso porque porque el rey tenía como consejeros a los hijos del diablo y terminas mal cuantas autoridades aquí en Perú sin ir muy lejos que han tenido como consejeros a hijos del diablo y les ha ido muy mal si ha escuchado o no por ejemplo el presidente Fujimori que estaba preso en quien confiaba en los hechiceros siempre se iba a las huaringas de Huancabamba a bañarse y darse baño de florecimiento aleluya a su nombre que terrible y como terminó preso el presidente de la hunde se iba por allá por Túcume por el norte donde había un un tal no me acuerdo el nombre del brujo que era famosísimo en esos tiempos y lo tenía como consejero al diablo y terminó mal aleluya a su nombre hace unos años nada más se acuerda de Vizcarra o no presidente quien era su consejero un brujo un brujo un vidente que se llama Jajim no se como se llamaba ese hombre que siempre entraba a palacio para darle consejos al presidente y hacerle baño de florecimiento como terminó derrotado aleluya a su nombre se da cuenta o no así termina la autoridad por no confiar en Dios por no tener como consejero a Dios mire como están las ciudades amén no se como estarán por Huancayo pero por ejemplo allá en Chiclayo la ciudad prácticamente está bombardeada huecos y huecos y más huecos y las autoridades nada mire la inseguridad que hay en estos tiempos la inseguridad de tal manera que ayer a la presidenta la han agarrado de los pelos escuchado o no hasta por Ayacucho y por ahí han burlado la seguridad y la han agarrado la presidenta de los moños de las greñas la han agarrado aleluya a su nombre que terrible la inseguridad es tremenda ya y donde está la autoridad la autoridad está para poner orden verdad pero porque no lo hace porque tiene como consejero al diablo y el diablo no lo deja hacer las cosas bien porque Satanás te ata Satanás te oprime Satanás te ciega Satanás te engaña aleluya a su nombre no se deje cegar por el diablo no se deje engañar por Satanás Satanás no tiene por qué engañarnos el diablo está derrotado quien lo ha derrotado el señor Jesucristo y nosotros no estamos con el derrotado estamos con el vencedor el vencedor se llama Jesucristo aleluya a su nombre aleluya pero el diablo engaña ya últimamente está engañando con el adulterio cuide si usted que es casada cuídese del adulterio la mujer que cometa adulterio no más vuelve a la vida se muere espiritualmente y no vuelve a la vida se acaba su salvación por completo ya tenga bastante cuidado usted que es miembro de esta iglesia cuídese del adulterio el adulterio te mata el alma el adulterio es pecado los adulteros no entran al reino de los cielos gloria al señor a su nombre cuídese de la fornicación usted que es un joven cuídese de la fornicación el diablo te va a tentar pero resistale ya aquí no se prohíbe casarse a los jóvenes pero cásese bajo la dirección de Dios para que te vaya bien para que di no te des quejándote para que di no vengas a quejarte y decir pastor me va mal con la que me casé o con el que me casé aleluya porque algunos se casan mal se conocen por el facebook por las redes sociales aleluya y terminan mal cásese bajo la voluntad de Dios ore para que Dios te dé tu esposo para que Dios te dé tu esposa ya para que te vaya bien gloria al señor para que des frutos para que Dios te levante para que Dios te prospere gloria al señor a su nombre sí porque a veces hay matrimonios cristianos fracasados ¿por qué terminan sus matrimonios fracasados? porque se casaron por la vista por la carne porque lo vio hermosa o hermoso ¿ya? pero lo físico se acaba o es para siempre lo físico se acaba pasan los años y uno se va envejeciendo ¿no? se va envejeciendo lo de afuera se acaba es temporal pero a veces la juventud se va por lo de afuera pues porque es ojos verdes porque es blanco porque es colorado aleluya a su nombre y por eso se va por la carne y terminas mal terminas llorando pastor mi esposo hasta hasta cuando me voy al mercado me pide que le traiga cuentas cuánto he gastado y hasta boletas me pide para de lo que compro aleluya hay así me cela etcétera y es un matrimonio fracasado ¿por qué? porque no se casaron bajo la dirección de Dios gloria al señor a su nombre a su nombre pero si te casas bajo la dirección de Dios el señor te va a dar la esposa el esposo lo que tú quieres porque Dios jamás te va a dar algo que tú quieres te va a dar de repente algo que a tu vista no te va a agradar pero si Dios te lo da recibelo y te va a ir bien ¿sabe por qué? Dios no te va a dar una persona que te agrade en la carne para que no te entretengas con esa persona sino que Dios quiere que hagas obra que prediques que lleves el evangelio a diferentes lugares que no te entretengas con el esposo o con la esposa al esposo o a la esposa hay que amarla respetarla pero no ponerle en el lugar que le corresponde a Dios gloria al señor a su nombre gloria al señor escuchaba escuchaba testimonio como se casó bajo la dirección de Dios y eso mismo dice yo señor yo quiero casarme bajo la dirección tuya tenía 27 años y a la verdad en la carne no sentía casarme porque estaba en la iglesia y estaba solo y paraba todos los días en la iglesia todos los días mañana y noche todo el día todo el tiempo aleluya a su nombre solamente salía a comer nada más y ahí paraba y me gustaba estar en la iglesia aleluya porque el estar casado ya es una carga vas a tener carga de la esposa de los hijos tienes que trabajar que no le falte esto que no le falte lo otro que se enferma la esposa que se enferma los hijos y es una carga pero estar soltero aleluya estás tranquilo gloria al señor a su nombre y estaban los tranquilos ahí predicando y habían sueños sí habían sueños y le contaban sueños al pastor un hermano otro hermano otra hermana entonces y eso a veces perturba los sueños hay que tener cuidado entonces el pastor me hablaba mira tal hermana ha tenido sueños contigo tal hermana ha tenido sueños contigo entonces yo para evitar eso dije señor te voy a pedir una señal una señal para casarme con la persona que quieras que me case no me la reveles a mí revelale al pastor o a su esposa si tú le revelas al pastor o a su esposa yo me caso con esa hermana aleluya a su nombre es una señal si o no esa señal se la pedí a Dios y yo andaba tranquilo dije de aquí yo no creo en ningún sueño así me ven el sueño a mí yo pedí la señal le revelas al pastor o a su esposa y ahí yo creo y me caso con ese hermano pasó un tiempo y recuerdo un día que llegué contento creo que había ido a hacer una visita me llama a la oficina el pastor y me dice mi esposa ha tenido un sueño contigo y con una hermana aleluya me cayó como un balde de agua fría gloria al señor porque ya había pasado más de un año varios años ya que yo pedí esa señal y andaba tranquilo entonces llego tranquilo de hacer la visita y el pastor me llama me dice mi esposa ha tenido un sueño contigo y con una hermana y la sierva de Dios me comienza a contar el sueño conmigo y con la hermana que ahora es mi esposa amén aleluya esa era la señal que había pedido yo entonces yo le dije pastor a la verdad que yo pedí esta señal como había muchos sueños yo le dije señor le revelas al pastor o a su esposa y la hermana con quien le revelas que me case con ella yo me voy a casar amén a su nombre y así fue y no nos ha ido mal y Dios se prospera porque pone su confianza en él porque está poniendo la confianza en Dios no en el hombre amén y Dios se comienza a prosperar a prosperar a prosperar para que usted aprenda usted quiere casarse está bien tenga esa fe para hacerlo bajo la voluntad de Dios y pide una señal de repente no va a ser la misma pide una señal algo que yo le confirme que yo le muestre ya y después cuando conversando con mi esposa mi esposa me cuenta yo tenía sueños contigo también amén y ella no lo contaba esperaba en el Señor porque Dios cuando le habla a uno también le habla al otro si o no porque Dios no es desorden Dios es orden gloria al Señor a su nombre a su nombre mene mene tekel uparsin si o no así está escrito o no Daniel capítulo 5 versículo 25 mene mene tekel uparsin y Daniel le dio la interpretación mene tu reino Dios le ha puesto fin tekel que significaba tekel se acuerda o no se acuerda ha sido pesado en balanza y uparsin que era tu reino ha sido roto y dado a los medos y pecos